¿Puedo pasar ahí con él? Ahí de él Está ahí, está ahí, cariño Tiago, es que no lo dice aún No, habla bastante pero no dice su nombre aún Yo aquí puedo estar, ¿no? Que sí puedo estar aquí, digo, sí Ahí mejor Así le grabo, gracias Tiago Sabía que tío va chulo Corro, Aitana Lo lleva el... Pero esto no es el más pequeño de todos, ¿eh? No, claro, es que viene un poco pequeño ¿Ah, sí? Este también es para el... ¿De quién es el marquilloso? ¿De qué 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 es el marquilloso? Sí, este también, pero es que ya... ¿De qué es el marquilloso? ¿De qué es el marquilloso? Ah, vale Tiago ¿Te podemos el casco de los mayores? Gracias Oye, ¿has ido en un caballo? ¿Más? ¿Más? ¿Más?